qué tal mis queridos team masters continuando con nuestro potente curso de enrutamiento ip hoy vamos a aprender a interpretar una tabla de enrutamiento de una tabla de routing podemos obtener muchísima información valiosa como las rutas conectadas las vías o caminos que nos llevan hacia cada destino posible la métrica de cada ruta distancia administrativa el origen de la ruta etcétera pues para eso es este vídeo para que podamos escudriñar una tabla de routing para este vídeo estaremos interpretando la tabla del router central para que este router haya obtenido toda la información que veremos tuve que crear mucha configuración en el resto de la red por ahora no deben preocuparse por toda esta configuración que aplique mientras avancemos en el curso irán aprendiendo cada configuración lo que nos interesa para fines de este vídeo es aprender a interpretar una tabla de routing da esa aclaración vamos a darle accedemos a la información de enrutamiento del router central para ello hacemos uso del comando show ip route primero lo primero el comando show ip nos mostrará una tabla con todas las rutas conocidas por el router es decir rutas estáticas rutas conectadas y rutas dinámicas si queremos visualizar solamente un determinado tipo de rutas debemos aplicar otro comando lo primero que veremos en la tabla será una serie de letras con su significado estas letras nos indicarán el origen de la ruta es decir si la ruta se aprendió gracias a algún protocolo de roteo a configuración estática oa redes conectadas directamente al router este encabezado nos será de utilidad cuando olvidemos el significado de una de estas letras al analizar una determinada ruta bien si bajamos nos encontramos con la tabla de routing como tal y acá la podemos dividir en columnas y filas cada fila representa a una ruta específica pues vamos a interpretar la información en cada columna de nuestra tabla la primera columna de la izquierda nos muestra una letra para cada ruta esta letra nos indica cómo se originó la ruta es decir es una ruta aprendida por algún protocolo de ruteo es estática es una ruta conectada directamente pues en nuestro ejemplo la primer ruta según este código fue aprendida gracias al protocolo eigrp la segunda gracias a ospf y la tercera gracias a rip y así sucesivamente avancemos a la siguiente columna en esta columna encontraremos las redes de destino de cada ruta gracias a esta columna sabremos si la ruta apunta a una red completa a un host específico oa una subred pequeña como lo sabremos pues porque esta columna nos muestra además de la red o ip su correspondiente máscara de red y de esta forma podremos conocer el alcance de dicha ruta con alcance me refiero a la cantidad de host que podemos alcanzar a través de determinada ruta si continuamos avanzando hacia la siguiente columna encontraremos algunos números entre corchetes el primero de estos números nos indica la confiabilidad de la ruta en otras palabras la distancia administrativa de la misma gracias al vídeo anterior ya sabemos qué cosa es esto y el siguiente número indica la métrica para dicha ruta por ahora no hablaré de este término pero sin duda alguna hablaré de la métrica en los próximos vídeos avanzamos hacia la siguiente columna y encontramos información de dirección hacia la red de destino con dirección me estoy refiriendo a la vía o camino que deben seguir los paquetes para que puedan llegar a la red o ip de host específico de destino si nos fijamos este camino está apuntando a una dirección ip cual dirección ip pues la ip de la interfaz del router que está en el otro extremo del enlace esta columna nos sirve para saber dos cosas importantes primero saber cuál es la ip de nuestro router vecino y segundo saber quién fue el router que nos proporcionó esta información de esa ruta en particular como les explico un router por sí mismo sólo puede conocer de sus rutas conectadas directamente y las agrega a su tabla de routing luego también puede recibir información de rutas estáticas pero estas rutas es el humano quien se las establece y luego está el tercer método y es cuando el router aprende de rutas gracias a protocolos de ruteo y estos protocolos comparten entre sí información de rutas y lo que nos dice esta columna es que toda la información para esta ruta particular la recibió del router con dirección ip 172.16.0.9 si avanzamos a la siguiente columna encontramos algunos números en formato hora pero esta información sólo está disponible para las rutas aprendidas dinámicamente que nos dice esta columna pues el tiempo que ha transcurrido desde que este router recibió la información para esta ruta y tiempo que la ruta se ha mantenido viva o activa si el enlace entre este router y el vecino se cae y luego se reactiva pues este tiempo se reiniciará y por último en la siguiente y última columna encontramos igualmente información de dirección es decir el camino por donde tiene que salir los paquetes para llegar al router vecino y continuar avanzando hacia el destino final en otras palabras de todas las interfaces o subinterfaces del router por cuál de ellas deben salir los paquetes destinados a esa red para terminar este tema les voy a mostrar algo adicional veamos la tabla del router 4 no tan algo distinto a la tabla del router central fíjense en la primer columna no sólo se muestra una letra o código a la par de la primera encontramos una segunda letra ambas letras nos indican el origen de la ruta es decir qué protocolo de ruteo nos proporciona esta información de ruta pero la segunda letra nos habla de algo más nos dice que la ruta fue aprendida de forma externa en otras palabras que fue otro protocolo de ruteo quien nos enseñó esta ruta por ejemplo la primer ruta de esta tabla nos indica que este router aprendió esta ruta gracias a ospf pero originalmente no fue ospf el origen de la ruta sino otro protocolo de ruteo esto es algo que veremos en su momento pero les adelanto que tiene que ver con redistribución de rutas si viste este vídeo de principio a fin escribe en los comentarios redistribución de rutas nos vemos en la próxima y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.